Nada en este mundo dura, fenecen bienes y males Una triste sepultura a todos nos hace iguales Los minutos se hacen horas, la flor se vuelve semilla La madera se apolilla y el mismo mar se evapora La niña pronto es señora, si era virgen ya no es pura El pelo con su blancura deja a la niñez ausente Porque desgraciadamente nada en este mundo dura Pasa el amor que tuvimos y se olvidan mil recuerdos Se rompen nuestros acuerdos y las promesas que hicimos Se aleja el mundo que vimos con sus momentos fatales Comienzan nuevos ideales cuyo fin está cercano Porque más tarde o temprano, fenecen bienes y males Tras la angustia va la suerte, tras los llantos las sonrisas Tras los huesos las cenizas y tras la vida la muerte Tras el cadáver inerte se esconde la noche oscura Y tras la verde espesura de los hermosos cipres Hay oculta muchas veces una triste sepultura El tiempo no se detiene con amor ni con dinero La muerte es un mensajero y muy tarde nos previene Basta que su mano frene nuestros órganos vitales Después de los funerales nos convierte en calavera Y de esta triste manera a todos nos hace iguales Y de esta triste manera a todos nos hace iguales